La tecnología solo busca alcanzar el más alto nivel de satisfacción del humano ante una necesidad. Esta es una frase que resume prácticamente lo que leí en varios artículos relacionados a las unidades de almacenamiento y su evolución. Y es que por muchas razones, hoy en día ya estamos notando cómo el cambio ya se está efectuando y podemos ver cómo las unidades de almacenamiento tradicionales pasan a un segundo plano, puesto que son reemplazadas por unidades de estado sólido. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y todo esto comenzó hace más de una década. Por ahí en 2004, cada gigabyte de una unidad de estado sólido costaba alrededor de unos 300 dólares sin aplicar la inflación de hoy en día. Ya para 2015, costaba alrededor de 0.25 centavos de dólar. Y a la fecha de publicación de este video, una unidad de estado sólido de 240 gigabytes le cuesta a un colombiano unos 24 dólares, más o menos 400 pesos por gigabyte, que serían menos de un centavo de dólar según Google. En este 2022, en muchas de las ferias tecnológicas, se pronosticó que para el 2025 las unidades tradicionales de almacenamiento comenzarían a sufrir su final en la industria. De hecho, Jean-Pierre, el manager regional de Keystone, dijo lo siguiente tras la presentación del próximo lanzamiento de la compañía. La instalación de un sistema operativo o un formateo a bajo nivel es algo que lleva su tiempo. O incluso tener que llevar el dispositivo a un laboratorio dejará de ser tan común como lo ha sido hasta ahora. Las futuras visitas a estos laboratorios de recuperación de datos en discos duros serán limitadas a casos o fallos muy complicados. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y como hemos notado, las grandes empresas de almacenamiento de datos están reemplazando sus unidades de almacenamiento por estado sólido, ya que a pesar de sus precios, son más eficientes en velocidades de lectura y escritura, consumo de energía y espacio que ocupan. Y aunque son susceptibles a daños graves, son prácticamente inmunes a los golpes o movimientos, lo cual las hacen mejor opción que las unidades de almacenamiento tradicionales. E incluso también podemos ver cómo en el mercado de los computadores portátiles las unidades de estado sólido ocupan el primer lugar. Y aparte, en los computadores de mesa o los todo en uno, relegan a las unidades mecánicas almacenamiento puro y duro. Inclusive, en las nuevas consolas se usan unidades de estado sólido para optimizar su sistema y la precarga de los juegos. Grandes marcas como Dell o Hewley Packard adoptaron las tecnologías de las unidades de almacenamiento de estado sólido, como las tecnologías NAM Flash o las EMMC, porque les ofrecen una mejor gestión del espacio, les ayuda a reducir los costos y a hacer estos peces más delgados y livianos. Sin embargo, decir que las unidades de almacenamiento mecánicas verán su fin a partir del 2025, es algo exagerado. No soy un empresario, pero vivo en Latinoamérica, donde poco a poco la gente se está interesando por mejorar y optimizar sus PCs con unidades de estado sólido. A pesar de que estas se volvieron populares hace más de 10 años y sus costos son más accesibles desde hace 5. Y sé que en la actualidad todo es mucho más inmediato. Pero aunque la tecnología está a mejor precio y llega a mi país casi de manera instantánea, esto no quiere decir que la población acceda a esta. Muchos de los usuarios del diario Vivir aún están exprimiendo esa vieja PC de hace más de 5 años de antigüedad. Y una de las maneras es por medio de una unidad de estado sólido. Pero en apartados como el almacenamiento de información e incluso el poner a funcionar un PC, aún sigue siendo la primera opción una unidad de almacenamiento tradicional. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Obviamente la necesidad de una unidad de estado sólido comenzó a crecer desde hace mucho tiempo. Inclusive desde el lanzamiento de Windows 8.1, un sistema que hizo notorio el cuello de botella tan grande que las unidades tradicionales representan para un PC. Y es que no podemos negar, no hay punto de comparación en cuanto a velocidades de lectura y escritura de una unidad mecánica versus una de estado sólido. El impacto de una unidad de estado sólido es notorio en prácticamente todos los apartados, independientemente de cuáles sean las actividades que usted ejecute en su diario vivir. Por lo que sí, el final de las unidades de almacenamiento mecánico está cerca. Pero no tanto como para decir que a partir de 2025 va a ser su fin. Le tomará alrededor de 5 o tal vez 7 años. Porque al final del día, para que algo se adote por completo en la sociedad, no solo debe ser bueno, sino también accesible. Si esto no se cumpliera, todos tendríamos un iPhone. Por lo que alarmarse a la fecha de publicación de este video por temas como que las unidades de almacenamiento mecánica desaparecerán de la noche a la mañana, no tiene ningún sentido. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emociona a mí todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Bien, si le gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con un me gusta, dejando su opinión en la caja de comentarios y compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao, pues!